Si me pregunta la gente. Pues yo allá iba por la calle y una abuela me preguntó que quién era. Es que de verdad, la gente es súper chismosa. Es que en este pueblo la gente se quiere enterar de todo. Queréis dejar a la gente ya tranquila y vamos a cantar. Si me pregunta la gente que quiero ser de mayor, empresaria, futbolista, vamos a hacer decisión. Si me pregunta la gente yo no tengo cara con mi profesión. Me gustaría dedicar más importante que de verdad haya una venta de la vida. Es que ha sido más cómodo y trabajar con la mujer para las ciencias, las letras, la música y la poesía. Y quisiera que quiera más humano y más libre a ese mundo negro. Si me pregunta la gente, aunque no lo he descubierto, me gustaría dar el tiempo a mi maestro. A mi maestro, a mi maestro.